¡Saca, carajo! ¿Dónde está el switch? No sé. Ah, yo lo encontré, lo encontré. ¿Sí? Ahí está. Ah, su madre se emprendió antes. ¡Lo que es la tecnología! ¡Ah, su Mario Taro, la mira! ¿Qué tal? ¿Qué tal matadero? ¡Qué tal! Sí, acabó en cada dos, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindo! ¡Mírame! ¡Ay, el Adam que escondidito se lo tenía! ¿Y así nomás te lo presta? Ay, ¿cómo no me va a prestar su bulín, Adam Polbach? Sí. Si hemos corrido juntos, hemos hecho cada tour chonguero a nivel nacional, desde que éramos adolescentes, chequeos. ¿Y por dónde empezó el tour? Bueno, el tour empezó por el botecito, la salvaje, la mané, el flecha verde, tú fuiste fundador, el cinco y medio, pero cuando ya estábamos en el poder, éramos en Manuel, en Casanova, la suiz de Barranco, el 69. Y para no perder el nivel, éramos cucardas corazón. Se ve que ustedes han sido bravos. Ah, hemos sido bravos, por favor. Imagínate, en una vía ruca que se nos escapaba, donde poníamos el ojo, poníamos una bravita. Este, jóvenes, ustedes han sido bravos. Además, somos bravos, además, con Adam somos uña y mugre. Él es la uña. A propósito, ¿por qué no llamas por teléfono para agradecerte el favor de que te preste el cuarto para mañana? ¿Cómo que mañana? Si la matamos es hoy día. No, no, que te preste el cuarto para mí. Yo también quiero pasarme horquillas. Sí, claro, lo voy a llamar. ¡Uy, carajo! ¡Ay, otra vez! ¿Cuál mañana, oye? ¿Qué? ¿Y tú de cuándo acá te botas como pájaro rojo si eres pájaro muerto? ¡No! No, por gusto, te dicen cajero automático. ¿Cajero automático? Se te acercan para sacarte plata, carajo. ¡Viejo sopero! Voy a llamar a mi amigo Adam para agradecerle el cuarto. Sí, 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 por favor. ¡Ay, Dios mío! ¡Está bien, bendito! La vamos a pasar bien, ¿eh? Al teléfono, miro. Hasta color de chungoyape. ¿Aló? ¿Con Adam Polbach? Oye, Adam, te pasaste. Bien escondidito, te lo tenés. Eres un sinvergüenzón. Tú sí te das la gran vida. Pero, claro, Adam, mañana te lo entrego igualito. ¿Cómo que el cuarto va a apestar la llama? ¿Por qué? ¿Qué insinúas? ¿Que voy a meter una llama acá en tu casa? Ah, sí, sí, está bien. No, tan morboso no soy, Adam. Sí, 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 vamos a tener cuidado. Ya me lo han recomendado todos. Claro, el escándalo de la Melody no se va a volver a repetir. No, no, no. Uno no tropieza dos veces con el mismo adobe. No, no. Además, cualquier cosa digo que fui secuestrado. Mira, por último, no te olvides que la farmacia de esa ya no existe. Claro, sí, sí, sí. Bueno, Adam, ¿vas a venir o no? Porque he pedido cuatro chuletas, ¿ah? Ay, carajo. Dos para ti y dos para mí. Son a uno de primera, sin grasita. Ah, entonces vienes dentro de una hora. No te preocupes, yo voy calentando la parrilla, por no decir el catre. Sí. Más bien, antes de llegar, Adam pasa por la comisaría de Orrantia del Mar. Sí, y le metes un ajustón al comisario. Acuérdate que yo soy bien escandaloso, carajo. Todo San Isidro me va a escuchar los cuatro suyos. Sí, sí, Adam. Uy, el timbre. El peru, Adam. Sí, sí, el timbre, tío. Sí. Parece que ya llegó a la mercadería. Sí, sí, sí. Uy, llegó a nuestras carnes. Llegaron nuestras carnes. Adelante. Buenas noches. Buenas, don Alejandro. ¿Cómo está? Dígame, ¿usted no es madame Chuchupé? Yo misma. La que viste y desviste. Ah, sí, no me digas. Carajo. Uy, 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 uy. Ahora que la veo bien. Usted no es la tigresa del oriente, la reina del YouTube. Sí, yo soy. Pero esa es pantalla. ¿Ah, sí? Este es mi verdadero negocio. Uy, Dios mío. Ya decía yo que detrás de esa tigrilla se escondía una tigresa sauria. Ay, bueno, pásenme su catálogo. Vamos a ver el menú de costillas. Ay, doña Chuchupé, están buenísimas. Mire, me trae esta, ¿ya? La una. A ver. Esta otra también, que está buenaza. Esta. Uy, esta también está buenaza. Está riquísima. Y esta también, y esta también. ¿Ya? Y esta. Suficiente. Me trae estas cinco. Don Alejandro. Dígame. ¿Por qué usted no se lleva el combo de seis? ¿El combo de seis? ¿Y cómo es el combo seis? Llevas seis y pagas cinco. Ah, ya, ya, ya. Y dígame, la chica, entonces, ¿cuál es la chica que sale gratis? ¿Esta o esta? Dígame, ¿cuál es, cuál es, cuál es? Soy yo, Pepe. No me doy, no me doy, no me doy, no me doy. La verdad, nunca me gustaron las ofertas. Prefiero pagar más, prefiero pagar más. Este, Otaro, ¿no? ¿Sí? Este, ¿sabe cosa? Una de las chicas que va a venir acá, te la vas a llevar tú. ¿Cuál de ella? ¿Cuál de ella? No, esta es tuya, pa. No, yo quiero ser la orgía, mejor. Lo siento mucho, Tigre, ese es tuya. No, por favor, no. Llévatela. No, 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 no. La mujer ha estado en cuarentena, creo. Bueno, voy a preparar la cancha. Ahí está el trago, la música. Choledo, por favor, ¿se encontrará por acá? Sí, soy yo, mi amor. Ay, qué bien, señor Choledo lo está buscando. Dime, ¿cómo te llamas? Este, bueno, yo me llamo Diana Carolina. ¿Ah, Diana Carolina? Sí. Uy, qué rico, se me espartó el perico. Tranquilo, señor, por favor, controlese, señor Choledo, qué cosa es lo que tiene. Pero no quiero mover. No, por favor, controlese, ya. No, 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 por favor, no hay adelanto, ubíquese, por favor, ubíquese, por favor, ya no me confunda, por si acaso. Yo no soy la del cuento, por si acaso. Para su información, yo soy la guatera del local de la señora Chuchu. ¿La guatera? Sí, la guatera, yo soy la que reparto agua en todos los cuartos, ya, ya. Y soy una chica de mi casa, soy una chica de su casa, claro, casa de cita, pero es mi casa. Ay, ya. Así que ubíquese, por favor, no. Bueno, ha llegado el momento de presentarle a la chica. ¿Cuántas chicas son? Bueno, son cinco, señor Choledo. Cinco, cariño. Ojalá se parezcan a ti, mi amor. Ay, por favor, señor Choledo, ubíquese, por favor, me arrespeto, por favor, soy una chica casi decente, por favor. Este, bueno, mejor. Ya caerás, ya caerás, chola. No, no, ay, por favor, tranquilo, por favor, échese agua fría, por favor, a la cabeza. Este, bueno, llamemos a la primera. La primera. La manzanita. La manzanita. ¿Y por qué le dicen la manzanita? Ay, le dicen la manzanita porque le gusta estar con su gusano adentro. Uy, sí. Ya. Mira, que pase porque aquí le espero un cian pies. ¡Manzanita! 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 la vida para el encanto le gustó esta riquísima riquísima pero mario que estás en caramba por favor ubique su bíquese por favor con un agobador es ella no soy yo por favor manzanita a tu lugar por favor hay que ir a ir a ir a ir a por favor con la teoría oye te va a costar caro eso por favor bueno hoy la segunda la segunda vamos a llamar a la titiritera la titiritera y por qué le dicen la titiritera ay bueno le dicen la titiritera porque le gusta jalar su muñeco para toda la terrible que pase la titiritera ay mi madre que pasa que te deja de para ti a por la toda y se lo tengo en el número telefónico para cuando te sea pastora y me llame que pasa que te deja de para ti a por la toda ah pero bueno buenisimo buenisimo que le pareció que le pareció dígame que le pareció no me diga que no ah mire le encantó le gustó la titiritera está bien despachada pero mejor estás tú no por favor controlese por favor deje me gusta este adoro no por favor me gusta gana carolina no 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 por favor no 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 ya no controlese por favor controles ya así son todas se puede que soy una chica casi virgen por favor ya este titiritera a tu lugar por favor ya ahí nomás no te muevas mucho por favor oye por favor controlate más respeto por favor ahí te va a salir caro después no te quedes tan duras tan duras bueno llamemos a la tercera la tercera mamacita quién es ay te va a encantar la maga la maga la maga y por qué le dicen la maga no me dice que hace magia no le dicen la maga porque saca conejos hasta decir basta terribles que pase la tercera la maga que pase la maga la maga la maga todo ah ay yo ay ay tranquilo por favor controlese por favor por favor, contrólese, por favor, señor Choledo. Señor Choledo, contrólese, por favor, marre eso. Señor Choledo, no haga eso, por favor, no haga eso, por favor. Contrólate tu lugar, por favor, tu lugar, maga. Dígame, le gustó, le encantó, no me diga que no. Dios mío, carajo. Es una belleza y mujer. ¿Qué tal? ¿Tarrazo, por Dios? Le gustó, le gustó, le encantó, le gustó. Tú superas ese tarrazo. No, no, por favor, no, 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 no. Diana Carolina, me gusta. Tranquilo, por favor, me arrepiento con mi poto, tranquilo, señor Choledo. Ven, combina. Por favor, maga tu lugar, por favor, ya. Tranquilo, por favor. Ay, por favor, respete a mi chica, por favor, ya. Esa sí me gustó. Que voy a Perú, un favor muy grande que respeta a mi chica, no le estoy malogrando el poto, por favor, ya. Espérate, espérate que le estoy poniendo en su sitio. Le van a malograr los aeróbicos a la chica. Ahora, la cuarta, la cuarta, que pase la cuarta por el cuarto. La cobradora de combis. La cobradora de combis, ¿por qué cobradora de combis? Porque a ella le gusta decir, al fondo hay sitio, al fondo hay sitio, al fondo hay sitio. Ay, es terrible. ¿Qué pasa, la cobradora de combis? Mírala, mírala, mírala. Ay, Dios mío. No, 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 no favor pero el hecho de las curvas y en esa curva hay pero ni una curva como tú serpentín de pasamayo ahora hay por favor otro día límese la suña que no creo que tiene hay tremendas uñasas, que terrible que es este hombre, por favor cobradora por favor a tu sitio ya, cobradora por favor oye, contrólate no sé, pero me encanta este sketch yo también me aloco, por favor por favor que pase, que pase la ultimita ay, esta es terrible, le va a encantar esta con esto se le va a voltear los ojos como carnero de gollado ay, Dios mío la escopeta las ¿se puede saber por qué le dicen la escopeta? ay, le dicen la escopeta porque para matando pájaros hasta decir que pase la escopeta ay, no me transformo ay, Dios mío a mí me da algo, a mí me da algo tranquila, 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 por favor tranquila, tranquila tranquila, officer, tranquila, icopeta, por favor me ha comentado, por favor tranquila, señor Soledo, por favor me ha respeto tranquila, por favor por favor, controlate, oye, controlate, controlate, por favor, todavía no comienza el negocio, para que no se caiga, no, mira que no le gustó, Dios mío, mire ese monumento de mujer, mire ese huevo, que tales, que tales teteras, oye, escúcheme, por favor, le gustó o no le gustó, que tales teteras, por Dios, pero más me gustan tus huevos fritos, eso, no, 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 por favor, por favor, no sea así, por favor, no, por favor, soy una chica casi virginal, por favor, este, dígame, le gustó, me encantó, me encantó, le gustó, lindísima las cinco chicas, no me digas que no, por favor, por favor, escopeta a tu lugar, escopeta a tu lugar, escopeta, por acá, por acá, por acá, escopeta, tranquilo, escopeta, por favor, escopeta, te siento, ay, no me la malogre a la chica, por favor, se estaba escapando, se estaba escapando, después no va a poder matar pájaros en la discoteca, bueno, dígame, ¿les encantó? No, supongo, ¿le gustó? No, mira que no, yo me quedo con... ¿Con cuál, con cuál, escoja, 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 ay, chicas, 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 happy birthday, ya no, espérate, ay, te emocionados, te emocionaste, me quedo con... Bandido, te emocionaste, chicas, no se olviden de mi convención, chicas, ¿ah? Ay, te está enfilando, me quedo, me quedo con todas, claro, venga, venga con papacito, venga, no, no, pero señor Choledo, por favor, entienda, señor Choledo, comprenda, si se queda con todas, le va a salir muy caro. Por favor, no importa, plata es lo que sobra, mire, aquí tiene mi tarjeta dorada, esta orgía la paga la carretera cabana. Ahí está, chicos, vengan a mí, beso, 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 más, beso, 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 bueno, dígame, dígame, señor Choledo, por favor, y dígame, ¿cómo quedo yo hoy conmigo? ¿Contigo? Sí, por favor, aquí tienes un sol para tu menú, ahí está, venga mamacita, se venga. Ah, no, ah, no, esto no se queda así, a mí no me vas a humillar con un sol cochino asqueroso, ¿ya? Para tu información, yo no soy una chica cualquiera, he venido acá porque yo tengo una comisión, me voy de acá y me voy directo a la comisión y te voy a acusar, te voy a acusar de que me has violado, ahí te quiero ver, vas a ver, ahí te voy a ver en la corte. Haz lo que quieras, chula igualada. Ya, pues, ahí me vas a ver, pues, ahí me vas a ver, pues, ahí, ahí, ahí nomás, ya. Chicas, ven acá, venganse para acá, venganse, mire cómo, suelta, espérate, aló, chicas, como son un grupo, como son un grupo de cinco, despiertan mi culebrística. Aló, aló, señor Elian. ¿Me escucha, señor Elian? Sí, ¿quién habla? Señor Elian, la verdad que yo no lo conozco a usted, ni usted me conoce a mí, pero le tengo un dato muy importante, señor Elian, ¡ay, ni se imagina! Cuénteme, ¿qué ha pasado? La verdad que su esposo, el Cholo Choledo, se encuentra en estos momentos que ni se imagina. ¡Ay, lo que está causando, señor Elian! No me diga que ha asaltado un banco. ¡Ay, peor que eso, señor Elian, ni se imagina! No me diga que se ha emborrachado y va a denunciar por el robo de las mafias. ¡Oh, horrible, es algo horrible, peor que eso, señor Elian, no, nada que ver! Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Bueno, señor Elian, mire, no es que yo sea chismosa, no es que sea soplona, pero yo quiero ser su amiga. Le voy a dar el dato de que el señor Choledo en estos momentos se encuentra en el bulín del señor Adam Bolbach, ¿ya? Y ¿sabes qué? Se encuentra una orgía que si ni se imagina, señor Elian. ¡Ay, lo están haciendo estas mujeres! ¡Ay, señor Elian, cómo lo miro! ¡Esta es una orgía! ¡Ay, qué horrible! Esto parece Sodoma y Gomorra, señor Elian. ¡Ese Cholo es un desgraciado! Así son los hombres, son una basura, pero qué bonito. Se sienten cuando uno le queña y le da un beso y le dice, papacito, señor Elian, yo no sé qué va a hacer usted. Yo sé que está bien lejos, pero ni se imagina. ¡Voy para allá inmediatamente! ¡Imediatamente! ¡Ay, qué pena, señor Elian, porque estamos acá en el Perú y usted se encuentra en Europa! ¡Aquí soy, estúpida! ¡Ay, señor Elian! ¿Dónde está? ¡Ay, señor Elian, mire, ves! Esto es estumulto, es ebulto. ¡Ay, perdón, estoy hablando aquí imbécil, me he emocionado! ¡Ve ese bulto, señores siliconas, allá! ¡Allí se encuentra revuelto su marido! ¡Ahí voy, ahí va! Señor Elian, yo me voy directo a la comisaría de Orantia. ¡Muy bien! Me voy, la venganza es dura. ¡Caramba! ¡Eso, chica, chica! ¡Mamacita rica mía! ¡Ay, Dios mío! ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Uy! Este... Allá monga, para allá. Este... Elian, yo... ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo me dijo esto? Así que... Así que... Te gusta dar palmaditas. ¡Sí, sí, sí! Bueno... Elian, yo... Con razón, no querías que haga yo de Weisman. ¡Ah, ja, ja! Por favor, Elian... Por favor, Elian... ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ay! Siempre que hay mujeres me mandas al remate. ¡Ja, ja, ja! Elian, basta ya, por favor. Espero que tengas una buena explicación, Alejandro. Elian, este... ¿Me creías que tú es parte de la campaña social? ¿Juntos? Ah, bueno, mi... ¡Ah! 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 ¡Ah!